¿Dónde están Rikon y Hodor? Buscando comida ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ni un paso más, niño A menos que quieras ahogarte en tu sangre No estoy armado Eso fue mal planeado Mi hermana carga las armas Soy mejor con ellas Suelta la lanza Suéltala Si me matas Nuestro lobo te hará pedazos Debe ser Summer Soy Jojen Reed Ella es mi hermana Mira Venimos de muy lejos para encontrarte Y debemos ir aún más lejos Gracias por ver el video